Saludos mis hermanos, soy tu hermana Hermes Félix y te doy la bienvenida al contenido de esta semana en Vida Integral. Espero que estén muy bien y con la gracia de Dios en sus vidas. Esta semana tenemos un contenido impresionantemente hermoso. Contamos con la presencia del reverendo padre Federico Marcial con unos tips extraordinarios para poder comunicar de una manera efectiva. Tú que predicas, catequizas, trabajas en cualquier área de la vida, no tiene que ser ni siquiera dentro de la iglesia. Siempre es bueno poder comunicar con eficacia. También tendremos el testimonio de una gran empresaria católica, nuestra hermana Saderi Abreu, que desnuda su alma y nos habla sobre emprendimiento y sobre los retos de una mujer de Dios en el mundo de hoy. Eso y mucho más en el contenido de esta semana de Vida Integral. Quédate con nosotros porque no te lo puedes perder. Y estamos de vuelta mis hermanos en el contenido de Vida Integral. Con mucha alegría en este segmento me hago acompañar de un gran invitado. Es un honor para todos nosotros y ya ustedes verán de qué se trata. Pues contamos con un sacerdote con 21 años de sacerdocio y un gran experto. Me permito leerles por el temor a equivocarme. Él hizo una maestría en comunicación social en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma. Es párroco y también vicario de la pastoral castrense. Pero más que nada es un gran amigo, un gran hermano y que con mucha alegría hoy nos acompaña. Bienvenido a Padre Federico. Saludos a Hermi y todos aquellos que entran en sintonía con Vida Integral. Sobre todo para poder hablar un poquito sobre lo que el Evangelio hace a través de la comunicación en cada uno de nosotros. Hermoso Padre. Gracias. Gracias del alma. Usted sabe que es un privilegio que nos haga el honor de acompañarnos aquí. Y entrando en materia Padre, usted es un experto de la comunicación. Se me ocurre y creo que los televidentes pues también les importaría mucho saber la importancia de comunicar bien el mensaje. Pues nosotros como laicos de repente, como lectores, catequistas, comunicadores en general. ¿Qué nos puede decir Padre? Bueno, nosotros tenemos un punto focal del cual como cristianos nosotros nos llevamos. Y es de aquel que fue el perfecto comunicador de por vida en el mundo, que fue Jesucristo. Fíjate que el Señor en sus tres años de vida pública, el aspecto de la comunicación tuvo parte esencial en él. Porque todo lo hacía comunicando. Recuérdate que el aspecto de la comunicación nos ayuda a cada uno de nosotros a interactuar uno y otro para poder ser grandes multiplicadores en medio de la comunidad, de la comarca o en el lugar donde estamos. En el caso de Jesús, lo hizo básicamente sobre todo al aspecto de parábolas, de diálogos. No dejaba un momento sin expresar una idea que ayudase al otro a cambiar. Porque hay un detalle. Cuando nosotros comunicamos, tenemos que llevar algo que le ayude al corazón a cambiar totalmente su actitud, sobre todo en el caso religioso. Fíjate que Jesús en uno de sus acápites, cuando les hablaba a los hermanos, no hay nada que baje del cielo, que deje todo normal, sino que haya un cambio en él. Por ejemplo, cuando el agua cae en la tierra y la empapa, ¿qué es lo que hace? Que la hace germinar. Así mismo nosotros, a través de la comunicación, ayudamos a germinar una idea que ayude a otros a crear un argumento que sobre todo logre comunicar a los demás. Wow, qué interesante, padre. Usted como experto tiene esa fluidez que a mí me impresiona. Yo, padre, y usted lo sabe, es de las personas de las que me hago aconsejar cuando necesito ponerme de pie. Mis respetos para usted. Usted lo hace con esa fluidez, pero el laico común y corriente nosotros, a la hora de ponernos de pie, ¿qué tomar en cuenta? ¿Cuáles son esos errores más comunes que solemos cometer a la hora, desde lo más pequeño, padre, tal vez hacer una lectura, comunicar algún mensaje que se nos encomiende en un evento público, pero como miembro de la iglesia? Claro, unas palabras para ti y para los amables televidentes que nos siguen a través de Vida Integral. El hecho es que para nosotros poder comunicar tenemos primero que llenarnos. hay personas que comienzan a desarrollar un argumento sin tener ni siquiera una pista en la cual albergarse para poder comunicar a los demás. Entonces, el laico o aquel que quiera llevar el mensaje de Dios sobre todo a los demás, primero tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que buscar los argumentos afines que le ayuden sobre todo a desarrollar lo que realidad quiere comunicar. Porque por ejemplo, si tú vas a hablar de Jesús, no sabes nada de Jesús, no ha estudiado nada de Jesús, ¿qué vas a comunicar? Ideas vanas que lo que hacen es que van a ayudar a aquel que te escuche a ir vanamente por la vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Que los argumentos que nosotros expresemos, que tratemos y que ayudemos sobre todo para que el otro sea multiplicador, lo desarrollemos de una manera integral que le ayude al otro a cambiar y que sobre todo, primero el conocimiento esté en nosotros para que luego sea bien interpretado en los hermanos. Interesante, Padre. Cuánto conocimiento en tan pocos minutos. Una vez preparados, como usted lo dice, llenos, ¿verdad? De Dios, conocer a Dios, empaparnos del tema. Mire, que voy tomando muy bien cómo usted lo va. Claro, claro. Una vez estamos preparados, ¿qué tanta importancia tiene la presencia, los ademanes, la manera, ya no el contenido, porque ya usted nos ha explicado que debemos estar preparados, sino la manera como lo llevamos, qué tanta importancia tiene el pararnos ahí, cómo nos vemos, cómo de repente ponemos el rostro, las manos, etcétera. Fíjate que hay un tipo de comunicación que no solamente es verbal hablando, sino que también con los gestos. Los gestos deben llevar una consonancia con aquello que tú emites, porque por ejemplo, yo no puedo estar hablando de un argumento si yo no logro diseñar desde el punto de vista de los ademanes el argumento que estoy expresando. Eso lo que trae para nosotros es un aspecto de una riqueza comunicativa a la hora del televidente, pues lograr albergarse en lo que nosotros expresamos, porque no vale de nada que tú desarrolles un argumento, estés utilizando las manos como las estoy utilizando en este momento, haya una aplicación sobre todo en el porte de lo que aplicas, si no lleva consonancia con lo que estás diciendo. Por eso, en la comunicación no verbal nos invita a que nosotros tengamos un aspecto de una relación entre lo que decimos y lo que expresamos de manera corporal y con las manos. Qué interesante, Padre. Y me llega a la cabeza así de repente, vamos muy bien, estamos empapados del tema y vamos teniendo pues conciencia de los ademanes, de la manera como estamos vestidos, etcétera. Padre, y cuando nos quedamos en blanco, yo le cuento que me pasó una vez en un retiro. Me había preparado, había orado y de repente es como si todo, mi mente se quedó en blanco. ¿Qué hacer en esos casos? Bien, el análisis de la aplicación en cuanto a los términos evocados para poder expresar una idea. Cuando una persona se queda en blanco, lo primero que debe hacer es fijarse en el público y a la hora de fijarse en el público, buscar una idea que hay dentro de ellos, en la cual nosotros a través de nuestra visión descubrimos para poder por lo menos erradicar un argumento a través de ellos. Por ejemplo, yo estoy hablando del Señor y sobre todo viendo todas las gracias que el Señor me da y ha puesto en mí. Se me va la idea de la aplicación del Señor, pero veo en el público que hay alguno que está orando. Pues el Señor en oración quiere también ayudarnos a que nosotros crezcamos en nuestra vida. Y ahí no dejo de unir lo que es el argumento que estoy tratando, sobre todo con una acción que estoy viendo en el público del cual estoy hablando. Y así no se pierde el aspecto de la comunicación. Y hay otro detalle. Nosotros utilizamos en comunicación el hecho de que tanto en radio como en televisión, si nosotros nos quedamos en blanco y no decimos nada, para la televisión tiene un término que se llama bache, donde tú te quedas en el aire y no puedes transmitir las cosas que debes. Pero en este caso a veces son buenos los baches. ¿Por qué? Porque el bache permite al que está mirándote o el que está escuchándote como una especie de espera en lo que tú vas a argumentar o quizás en el cambio de la argumentación que estás haciendo para poder ayudarle a tener una idea. Como que quiere un poquito de expectativa. Exacto. Porque por ejemplo estamos hablando, yo me callo en este momento y tú te callas. El que está viendo se queda en una espera de ¿qué van a decir? ¿Qué va a pasar? E inmediatamente tú comienzas de nuevo el argumento. O sea, en ocasiones son buenos, no siempre, porque muchas veces crean dificultad. Porque aquel que te está viendo y conoce de la comunicación dice no, pero esto es lo que están perdidos. No. Tenemos muchas veces nosotros que interactuar y sobre todo crear una acción con aquel que nos ve o que nos oye. Wow. Qué interesante padre. ¿Cuánto se aprende de usted? ¿Cuánto conocimiento? Padre, ¿por qué entiende usted que la comunicación quizás no se le da la importancia que requiere? Escuchándolo a usted hay tantos elementos a tomar en cuenta. ¿Tenemos en la iglesia alguna herramienta para preparar a los fieles o aquellos que están llamados a servir en esta área? Claro, fíjate que la comunicación dentro de la iglesia, aunque ya de por sí se venía dando, con esto de la pandemia ha comenzado sobre todo a levantarse. ¿En qué sentido? Porque las herramientas hermosas que nosotros tenemos para comunicar en nuestra iglesia estaban como dormidas y a través de la pandemia, sobre todo con la ausencia de fieles en la iglesia, hemos podido abordar todas y cada una de ellas, sobre todo tratando de interactuar con aquellos que no participan en la iglesia porque quizás por preservarse del COVID o de la pandemia. Entonces hemos tenido que utilizarlo. Entonces ha habido un revuelo, sobre todo en el aspecto de la utilidad de las herramientas, sobre todo comunicativas, que ayudan sobre todo a fortalecer el hecho de que haya una comunicación, una interacción para que el mensaje llegue hasta los demás. Fíjate que en tiempos de Jesús, San Pablo utilizó para poder llegar a los demás un areópago y desde el areópago comenzó a comunicar y llevar el evangelio. Por lo tanto, para nosotros, el nuevo areópago que nosotros tenemos son todas estas herramientas comunicativas que nos ayudan a evangelizar hasta los más últimos de los confines de la tierra. Wow, excelente padre. Y yo como trasladándome a los momentos en los que uno está sirviendo, usted que me está mirando, hermana, hermano. Estamos en la iglesia, nos toca una lectura, nos toca, somos catequistas, alguna participación. Cuando cometemos un error que suele pasar mucho, yo creo que casi a diario en algún lugar, nos ponemos nerviosos, nos perdemos más buscando y es como que se interrumpe un poco la solemnidad, ¿verdad?, de la celebración o del evento. ¿Qué hacer en esos momentos? Lo que pasa es que hay un detalle. A veces el temor, el miedo, el yo ver que voy a equivocarme, hace muchas veces que inmediatamente yo me equivoque, antes de comenzar. Pero, ¿qué nos toca a nosotros tener en observancia? Es el hecho de que yo no puedo mayugar la palabra a la hora de yo proceder a exponer un texto, como por ejemplo, hay personas que hablando sobre el texto o predicando sobre el texto, dicen, ay, perdóneme, me equivoqué, vuelvo ahora. No, 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 no. Eso jamás te dice. Hay que continuar. Usted continúa, porque la persona que está percibiendo el mensaje no se va a detener a que usted se detenga y ahí lo percibe, sino que uno tiene que continuar el mensaje y sobre todo tratar de sobrepasar las dificultades que a través del temor produce el hecho de la enunciación de una frase o de una palabra. Porque muchas veces nosotros manejamos el equívoco de una manera tal en la cual nos perdemos. Y lo que debemos es tratar de transar esto y sobre todo liberar este error, tratando de continuar a pesar de que me equivoque. ¡Wow! Muy interesante. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Y padre, ¿por qué entiende usted que le damos tan poca importancia a la manera de comunicar, a la manera de expresarnos hoy en día en un mundo globalizado, en el que se utilizan tanto los modismos, anglicismos, cuando sabemos que nos estamos dirigiendo, por ejemplo, nosotros aquí, se quedará en YouTube la entrevista por mucho tiempo y nos verá gente de todas las nacionalidades. Pero no siempre nos preocupamos por prepararnos y por tomar en cuenta que este tipo de cosas son importantes. ¿Por qué cree usted que no hay tanta motivación para aprender el arte de comunicar? Lo que pasa es que para poder comunicar hay que prepararse. Y no siempre la gente se prepara. ¿Por qué? Porque se recrea desde el punto de vista de una superficialidad en la cual solamente las cosas por arribitas trata de manifestarlas. Y entonces no hay un fondo, no hay un argumento que ayude a plantar eso que tú motivas, eso que tú hablas. Porque, por ejemplo, si yo voy a hablar de un argumento X y no estoy preparado, como decía al principio, pues me caigo. La gente, nosotros decimos en comunicación que existe el Zepin, donde tú en menos de cinco segundos tú tienes que tratar de motivar a aquel que te ve. Porque de lo contrario, con el control... En menos de cinco segundos, padre. Sí, porque te corta, porque inmediatamente a la hora de tú presentar el argumento, si no es un argumento que lleva sobre todo un avivamiento a la persona que te ve, te cambia. Y así hay mucho. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que no logran verdaderamente experimentar un crecimiento del primer momento, inmediatamente se cambia y no se ve. Entonces, por eso le dicen, bueno, ¿y por qué ese programa es tan vago y no se ve? Porque no se prepara, no hay una preproducción y no hay una postproducción que te ayude sobre todo a discernir el hecho de lo que tú ves, lograr evaluarlo para que luego, cuando llegue como producto, luego llevar cosas sanas que ayuden a la gente a cambiar. Qué interesante, padre. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Díganme ustedes, yo creo que usted será un asido invitado a este programa. Definitivamente tenemos que hacer una segunda parte. Simplemente, hija, lo que hacemos es tratar de ayudar a que las personas logren conocer un poquito de lo que hay detrás de la televisión, para que logren entender que para poder llegar hasta ello hay que hacer toda una preparación. Claro. Yo me siento orgullosa, padre. Agradezco a Dios infinitamente poder llamarme a su amiga y hermana. Gracias. Claro que sí, y por eso también debo reconocer que usted tiene el don de la comunicación y ustedes estarán de acuerdo conmigo. Escuchar al reverendo padre Federico Marcial hablar, uno ve que claro, se ha preparado, estudió, es un experto, pero tiene el don también. O sea, Dios puso ahí, ¿verdad? Yo creo que básicamente es el aspecto de la voz de la experiencia. Cuando uno con el día a día, pues logra verdaderamente enfilarse en lo que es el aspecto de la enseñanza, la formación, la preparación. Porque como no quise poner ahí, por ejemplo, mi padre, que en paz descanse, trabajó 30 años con Socorro Castellano en el programa Buenas Tardes a las órdenes. Y cuando chiquito yo iba y veía todo este tipo de manejo. Se creció en todo esto. Entonces, después que me hago sacerdote, pues Monseñor Sedano y el padre José Ramos, Monseñor Sedano, que en paz descanse, pues me llaman a preparar lo que son los tres años de preparación para el jubileo, que fueron tres años del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después continué con las celebraciones eucarísticas después de ordenado. O sea que ha sido una remota preparación que sobre todo lleva un solo significado, el aspecto de servir a los hermanos, tratando de fortalecer el hecho de que ellos también tienen la oportunidad de poder llenarse, de volverse hacia Dios y de enseñar como San Pablo. ¡Qué hermoso padre! Pero ahorita, cuando le decía que tiene usted el don, también la preparación, y ahora nos cuenta cómo desde niño iba usted, pues en estos medios, mirando cuáles son esas tres herramientas, esos tres consejitos, por decir tips que pudiéramos dar a nuestros hermanos, para todos nosotros, que debemos tener en cuenta a la hora de comunicar, sea una palabra, nos pusimos de pie para hacer un aviso en la parroquia. ¿Cuáles son esos tres tips, esas tres cosas que usted diría a lo largo de mi experiencia pudiera resumir ahí? Bueno, el primero es la preparación. El segundo, que el argumento que vas a expresar lo hagas claro, que no logres hablar más de la cuenta. Y segundo, que tenga un laxo de tiempo corto, porque muchas veces las personas quieren decir muchas cosas y no comunican nada. Sin embargo, cuando vas al grano y expresas lo que en realidad quieres hacer, entonces logra hablar de la gente de comunicar y deja al otro, sobre todo, ha sentido de lo que tú has expresado. Por eso que tú ves que cuando una persona hace una homilía hermosa padre, pero cuando el padre hace un cuento corto, se queda más con el cuento que con la homilía, que explica lo mismo de la homilía. Por eso es que todo lo que tenemos que hacer, que lo hagamos conciso, que llegue y bien preparado. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Excelente, padre! Me quedo, ¿cuántas enseñanzas, cuántos puntos para tomar en cuenta y cuánto hemos aprendido en estos pocos minutos? Nosotros no dejamos mover de aquí uno de nuestros invitados sin esta frase, padre. Y es como sacerdote, como católico, ¿verdad? Si aquí estuviera sentado Jesús de manera física, ¿qué le diría a usted o qué le preguntaría? Bueno, al Señor, primero que nos ayude a cada uno de nosotros. Primero a incentivar a toda nuestra población, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, que nos dé el Señor, pues, primero su gracia, segundo su misericordia, y tercero el discernimiento, para que todos los procesos que estamos viviendo logremos ponerlo a Él como en primer lugar, tratando de que sea Él quien dirija nuestros pasos, tratando de fortalecer a grandes rasgos todos y cada uno de los proyectos que hemos de realizar, porque entendamos, mis amables televidentes, sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada, ayudado sobre todo por nuestra Madre María. Amén. Gracias, padre. Infinitas gracias por sus palabras, por su tiempo, por sus enseñanzas. A ustedes, mis hermanos, miren qué interesante. Quédense con nosotros. Vamos unos breves instantes a publicidad y seguimos con mucho más contenido en Vida Integral. Y esta semana, mis hermanos, en nuestro segmento Leer es Crecer, ustedes saben que es uno de los segmentos que a mí más me gustan, porque soy una enamorada de la lectura, me confieso apasionada de la lectura, y ha sido para mí básico en mi crecimiento en la vida de fe y en la vida en sentido integral, en sentido general. Hoy les he traído este libro hermosísimo, porque hablar de la vida de los santos es de las cosas que más llenan el corazón y de los mayores ejemplos para crecer. Los santos ya más frágiles, escrito por Federico Elorriaga. Este libro nos dice que el autor de este libro califica a los santos de frágiles llamas, acertada definición porque son candelas delgadas, de mecha corta, que una tenue brisa puede apagar. Son fuego, sí, porque se encendió en una hoguera que arde sin consumirse. No debe extrañarnos, pues, que a veces oscilen y vacilen, que les falte cerca y que la lumbre amanece con morir. El mismo Moisés en el Sinaí se mostró tan frágil. Este libro nos va a ayudar no solo a cultivarnos en nuestra vida de fe, sino también a tener el ejemplo de los santos, de que esas debilidades que hay en ti, ellos también la vivieron y hoy están en el cielo. Así que te motivo, te incentivo con todo mi corazón a leerlos. Los santos ya más frágiles. Y no olvides contactarnos a través de nuestras redes, arroba Hermis Feliz, arroba Vida Integral TV. Coméntanos qué te han parecido cada uno de los libros de cada semana. Déjanos tus intenciones de oración y estaremos también orando por ellas. Me hago acompañar de una amiga, hermana, empresaria, emprendedora, pero sobre todas las cosas, una mujer de Dios. Bienvenida a Dery Abreu. Ay, muchísimas gracias por esa súper introducción. La verdad que para mí es un placer estar aquí contigo. Lo habíamos hablado de hace unos días, poder tener esta pequeñita conversación, ¿no? Dirigida a todas aquellas personas que tienen al Señor en su corazón. Y qué mejor escenario que este tu programa, Hermis. Gracias. Vida Integral, Saderis. Como yo te había comentado, hasta me siento como un poco rara, Saderis. Así, pero bueno. Somos amigas, somos hermanas, pero hoy queremos compartir contigo. Básicamente, desde tus inicios, ¿cómo conoces a Dios primeramente? Yo sé que creciste, pues, criada básicamente por tu papá y algunos miembros de tu familia. Así es. Porque desde muy pequeñita perdiste a tu madre. Así es. Bueno, pues te cuento. Realmente yo pienso que soy bendecida, ¿no? Porque imagínate tú lo que es para una niña perder a su mamá a los dos años. Wow. Tuve la bendición de tener un, o tengo la bendición de tener un maravilloso padre que en vez de decir, bueno, que de viudo con tres hijos, porque somos dos varones más adultos que yo y yo, pues entonces sabes que en ese momento cuando sucede algo así, empiezan las tías, la abuela, la familia, mira, ven, yo me quedo con la niña, el otro yo me quedo con los dos niños. Y bueno, pues él cerró todas esas posibilidades y dijo, no, yo me voy a encargar de criar a esos tres retoños que son frutos de un amor tan bonito, porque te puedo decir que todavía después de 37 años de muerta que tiene mi madre, mi padre habla de ella con un amor que tú no te tienes idea de qué testimonio más bonito es ese, ¿no? Y bueno, pues él decidió embarcarse en criar a esa familia solo, y te puedo decir que donde quiera que esté mi madre, pues se tiene que sentir muy orgullosa, porque mi papá ha hecho un muy bonito trabajo con nosotros tres. Claro que sí, amén, y anoche mismo yo te decía, donde quiera que esté tu madre, estar feliz por la mujer en la que te has convertido. Sí, amén. O sea, Dery, ¿cómo conoces a Dios? ¿Cómo te acercas? ¿Cuál es ese momento en el que tú, por primera vez, descubres el Santo Rosario, que sé que eres muy devota, y ese encuentro con Dios? Pues mira, te cuento que hasta me engranojo cuando me preguntas. Se vale aquí. Sí, porque bueno, lamentablemente uno a veces voltea a ver a Dios a medida que uno va teniendo dificultades en la vida. Es muy raro que tú tengas una vida perfecta y que tú voltees a los pies del Señor. Y bueno, pues siempre uno tiene sus tribulaciones y sus momentos en el que uno necesita de esa palabra, aunque no es directa, pero yo creo que el Señor pone en la vida de nosotros, ángeles, personas con dones de palabra, de conocimiento, que bueno, pues es una manera del Señor comunicarse con nosotros. Y bueno, sí, hace unos años te pudiera decir, siempre he tenido al Señor en mi corazón, pero te pudiera decir que hace unos quizás cinco o seis años, pasé por un momento un poquito triste en mi vida personal con una pareja que tenía en ese momento, y dije, Señor, pero es que yo he buscado siempre, como toda mujer me parece, que a veces le pasa, ese llenar tu corazón o ese llenar ese vacío que a veces uno tiene en la vida pues con una relación perfecta, porque eso es lo que uno ve incluso en las redes sociales, Hermia. O sea, no ve que hay, que la amiga tiene esta pareja perfecta, que tiene esta familia con estos hijos perfectos, y que todo en su vida es perfecto, pero entonces es mentira, tú sabes que todo es un show mediático, y que todo el mundo tiene su cruz y tiene sus vacíos y tiene sus momentos de tristeza en su vida. Entonces, bueno, en ese momento yo decidí y dije, no, el único que puede llenar ese vacío en mi vida, el único que puede llenar mi corazón, el único que puede darme fuerzas cuando yo misma me siento que no las tengo, ese es el Señor. Entonces empecé a buscar de retiros, en ese momento recuerdo que hace unos años hice Maús, que es un retiro de la Iglesia Católica, muy bonito, muy profundo, recuerdo también donde te conocí, que fue en un retiro, que me invitó mi tía Purita, entonces también tuve esa oportunidad de ir a ese retiro, y me dediqué a llenarme de experiencias que pudieran llenarme de Dios. ¡Qué hermoso! A través también de ese caminar, en esos retiros, pues conocí o tuve una cercanía con la Virgen de la Medalla Milagrosa, que te puedo decir que es mi Virgen, soy devota a ella, y bueno, pues creo que de alguna u otra manera también me da mis bendiciones con el Señor, que es la principal fuente de esa fuerza que yo entiendo, que siempre busco, porque déjame decirte que uno mismo a veces se... Yo siempre he dicho que la distinción de un líder, que me ha tocado mucho también vivirlo en la labor que me ha tocado, y la gracia que el Señor me ha puesto, que es tener un pequeño negocio, es uno mismo automotivarse. Hay veces que uno se siente que se está cayendo, y uno mismo tiene que decir, no, espérate, levántate fuerzas, pero esa fuerza no viene de uno. Viene de Dios. Esa fuerza viene de Dios. Entonces, si uno no la pide, si uno no la busca, si uno no se la implora, entonces humanamente yo entiendo que nosotros no tendríamos la capacidad de rediseñarnos y de automotivarnos nosotros mismos. Está interesante todo lo que dices. Miren ustedes, mis hermanos, a veces creemos que los mejores testimonios, los vamos a escuchar de alguien que está 24 horas en la iglesia, que no está mal, pero muchas veces no nos esperamos que detrás de una mujer tan joven, una empresaria y una mujer tan hermosa, una mujer con tantas condiciones, hay detrás un testimonio tan hermoso, enamorada de la medalla milagrosa, enamorada de la Virgen María, con una relación tan linda con Jesús. Qué hermoso escuchar tu encuentro, tu testimonio con Dios. Ahora, Saderi, a mí me encantaría tocar un poquito esa faceta como empresaria, esa faceta como líder, como bien tú decías. ¿Cómo se ve la empresa de una mujer de Dios después que conoces a Dios? ¿Cómo se ve el día de una empresaria con temor de Dios? Bueno, déjame decirte que todo es un reto, porque todo lo que hago y todo como dirijo el negocio y siempre pregunto y siempre me pregunto a mí misma, Señor, que todo lo que yo haga sea para glorificarte a ti y todos los días, porque tú sabes que somos seres humanos, a veces de hecho la misma tensión del día, el mismo estrés de todo lo que pasa allí en el negocio, tener colaboradores, tú sabes que es tener, si tienes 10 colaboradores, tienes 10 problemas, porque siempre se acercan a ti con los problemas, que ayúdame, que esto, que lo otro, y son tu gente, son tu familia. ¿Dónde nos pasamos más tiempo? En el trabajo, más que en nuestros mismos hogares. Entonces, imagínate tú, mis colaboradores son mi familia. Entonces, siempre le pido, es como un reto, porque siempre me pregunto, Señor, hoy lo hice bien, hoy lo hice mal, si se ofendía a alguien con quizás una llamada de atención, con quizás una manera que tuve de ser en el momento quizás presionada por lo que sucedió en el día, si te ofendí de alguna manera en alguna decisión que tomé, pues entonces aquí estoy, perdóname, espero seguir haciéndolo mejor, y siempre le pido al Señor, llévame o ayúdame a parecerme más a esa mujer que dirige un grupo de personas, pero lo más parecido a lo que tú quieres que yo sea, no a lo que yo entiendo que debe ser, porque lo más que yo quiero a él es que mi vida se haga su voluntad, no la mía. Amén, qué hermoso, qué hermoso. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, hermanos que nos escuchan, tienen un proyecto? Saderi, Dios puso en sus manos ConstruMedia, una empresa que promueve todo el sector de la construcción, me explicabas, ¿verdad? Es una empresa muy grande, ella trata de ser un poquito modesta, y dice, pero es una empresa muy, muy grande, Dios te ha bendecido, y ver que todos los días lo primero que ella hace es poner cada paso en las manos de Dios y estar al pendiente de si lo que está haciendo agrada a Dios. Miren qué hermoso, Señor, como ella dice, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? Quiero parecerme más a ti, impacta mi corazón, y yo te conozco, pero escucharte decirlo de esa manera toca también, ¿verdad? De una manera diferente mi corazón, pero me surge esta pregunta, porque al igual que tú soy mujer, y también en el mundo laboral, no solo dentro de la iglesia, ¿alguna vez te has encontrado con alguna propuesta indecente, indecorosa, que atente contra tus valores, tus creencias? Claro que sí, con varias, no muchas, gracias a Dios, porque de alguna u otra manera yo creo que el Señor como que me protege, y como que no me pone en caminos de tormenta que puedan, pero sí, a mí me ha pasado varias cosas, te pudiera, me atrevo a mencionarte, por ejemplo, he tenido clientes casados, que mira, vamos a comer por aquí, vamos a comer por allí, imagínate tú un cliente, quizás un cliente súper potencial, al cual es duro tú decirle, no, no puedo ir a almorzar con usted, porque lógicamente usted es un hombre casado, o sea, son situaciones que como mujer es bastante incómodo enfrentar, pero sí me ha tocado, incluso una vez nosotros hacemos una gala del sector de la construcción, donde se premian las importantes obras que hacen, bueno, los constructores del país, y es increíble como en la segunda edición, recuerdo como me llamó uno de los concursantes para ofrecerme, comprarme, una de las categorías, wow, imagínate tú, en ese momento yo dije, señor, pero lógicamente a esa prueba yo le iba a decir, no, pero como hay gente que se atreve a, independientemente de como saben como uno es, y la trayectoria que uno ha tenido, a tirarle esa, eso es el malo, tú sabes que pones esa chinita para ver si tú te respaldas, y qué reto, y lógicamente en ese momento no importa el dinero, o sea, claro que no, o sea, esto es una empresa que no se maneja de esa manera, claro que no podemos hacer eso, y no, simplemente cerradas las puertas, pero eso sucedió, y así pues suceden cosas que uno dice como que wow. Wow, es el diario vivir en el mundo, es el diario vivir, a veces cuesta que lo digamos, y que lo admitamos, pero como mujeres de Dios, y estamos aquí para procurar no sentarnos a decir que estamos inmaculadas, porque solo inmaculada la Virgen María, sino que estamos llenas de defectos, estamos llenas de pecados, pero que todos los días luchamos contra ellos, y que están ahí, que las tentaciones están ahí, ¿cuál es ese momento más difícil, Sadery, en el que se ha quebrado tu corazón, a nivel familiar, a nivel personal, ese momento en el que has acudido a Dios con el corazón, pues abierto, de par en par, en el que probablemente como un ser humano frágil, a los pies de Jesús has tenido que tirarte y decir, Señor, ya no puedo más, Señor, dame las fuerzas, ¿qué es aquello más duro, más grande que has vivido? ¡Wow! Una pregunta muy fuerte, fuerte, profunda, de todo. Bueno, pues mira, me voy a sincerar, que esto es para Dios, Señor, esto es para ti. Bueno, pues mira, como mujer tú sabes que nuestro sueño, pues siempre ha sido tener nuestra familia, tener nuestros hijos, y poder cumplir esa misión que yo creo que el Señor a toda mujer le tiene como que guardadita, que es procrear y formar su familia. Y pues tener el negocio, a mí como mujer, me hizo en su momento, cuando mis amigas de 25, de 23, de 28, pues ya iban casándose y formando su familia, ¿dónde estaba yo? Yo estaba empezando hace 14 años un proyecto que hoy, pues gracias a Dios te puedo decir que está en su etapa estable. Pero todo eso tiene su precio, y uno de los precios que yo he tenido que pasar, que tener, es el haber postergado el formar esa familia que yo he querido con tanto anhelo tener. Entonces, bueno, como mujer me han tocado muchas responsabilidades, que quizás otras mujeres no han tenido, dirigir una empresa joven, yo empecé con 24 años, una niña, niñita, flaquita, en un sector de la construcción, donde hay tantos hombres, ingenieros, tan masculinos, ha sido un súper reto para mí. Un sector machista, completamente. Tú no te imaginas, o sea, todos los días es un nuevo reto, pero más aún cuando estaba más jovencita, era un reto más. Entonces, bueno, te pudiera decir que llegó hace poco, hace unos años, la oportunidad de yo poder estar cerca, de formar esa familia, de formar esa familia, de casarme, de tener esa oportunidad de lograrnos, ya tener ese sueño hecho realidad, o uno de mis sueños, porque no todo en la vida es eso. Tengo que decirte que bendecida soy porque he podido lograr muchas de mis metas, pero esa meta me falta por lograrla. Y bueno, pues el Señor dijo, no es el momento. Y yo tuve que, a principios de este año, poner mi vida en las manos del Señor, y entender que era su tiempo, que era a su manera, y que no era como en el tiempo que yo lo decía. Yo soy una persona muy planificada, Hermes, o sea, soy una persona que si voy a hacer un viaje, yo hasta anoto la ropa que me voy a poner el lunes, el martes, el miércoles, ¿qué me voy a poner? ¿Cómo me lo voy a combinar todo? Y para ese momento, ya que ese paso que yo iba a dar en mi vida, estaba todo planeado. Y bueno, me tocó por algunas situaciones que viví, tomar la decisión de, bueno, esto se puede o esto no se puede, y la decisión que se tomó era que no se podía. Y yo tuve que renunciar, agarradita de la mano de Dios, a ese momento que ya se acercaba, por el cual he esperado tanto, y tuve que poner eso a un lado, entregárselo al Señor, y de verdad, de manera genuina, o sea, mira Señor, aquí estoy, no es en... ¿Qué pasa en el corazón de una mujer, en el momento en que teniendo todo preparado, para llegar al altar, tienes que decir no? ¿Qué pasa ahí? Mira, es muy duro, es muy duro, porque tú como que dices Señor, quiero entender, pero no soy nadie para cuestionarte, o sea, para mí una mujer que de verdad es una mujer de fe, es duro, porque sabemos que somos seres humanos, y que vamos a tener, pues, este tipo de tribulaciones en la vida, pero no podemos tampoco cuestionar al Señor, porque el Señor es el que sabe lo que nos conviene, y lo que no nos conviene, y en el tiempo que nos conviene, entonces un lado de mí me decía, pide respuestas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué todavía yo no logro esa meta que tengo en la vida, a nivel personal? Y sí, en todo lo otro, pero otra parte de mí me decía, no, una mujer de fe, es una mujer que baja la cabeza, no cuestiona, y Señor, eso es tu vida, es como tú lo digas, y para mí así fue. Qué interesante, lo que dices, wow, Sader, escucha mis hermanos lo que dice Sader, y en un momento en el que su gran sueño, el de formar una familia a punto de casarse, tiene que verlo todo caer, ¿verdad? Deshacerse, y la tentación de cuestionar a Dios, de preguntarle por qué a mí, por qué ahora, acaso no lo merezco, ¿verdad? Y bajar la cabeza, y sentir que lo único que tienes que hacer, es obedecer, y estar ahí, a los pies de Cristo. Tal cual, wow, tal cual. Bendito sea Dios, Sader, momentos fuertes, momentos difíciles, momentos también gratos, y de mucha bendición, te ha dado Dios, hay algo que yo quisiera preguntarte, aprovechando tu experiencia de 14 años, como mujer de Dios, como empresaria, con todo, como líder de un equipo, de una manada que Dios te ha puesto ahí, para evangelizar, y para guiar, ¿qué le dirías tú, a la Saderi, de hace 14 años, cuando comenzaba, qué consejos le darías, porque, luego nos escriben, y probablemente, muchos jóvenes, están ahí, viéndonos, a través de la pantalla, en televisión nacional, y dirán, pero ella es tan joven, y tiene 14 años, con una empresa, pero ella es católica, pero ella va a misa, pero hace el rosario, ¿qué consejos le darías, a la Saderi, de hace 14 años atrás? Bueno, yo creo que yo no haría, nada diferente, porque, todo lo que he hecho, que ha tenido sus errores, pues, yo pienso que el Señor, también pone, esas, metiditas de pata, para que tú crezcas, como ser humano, pero, lo que yo si le pudiera decir, a los jóvenes, es que, no desfallezcan, en cuanto a un sueño, que tengan, yo creo que cuando, yo creo que lo que el Señor, ha puesto en mí, de poder ser, tener mucha creatividad, para tener el negocio, que tengo, que definitivamente, hay que tener bastante creatividad, en el mundo de la publicidad, fíjate que yo no estudié publicidad, yo estudié, administración de empresas, y finanzas, y acabé teniendo, un negocio, de publicidad, que no tiene absolutamente, nada que ver, pero creo que es una gracia, que el Señor, puso en mí, y básicamente, mi consejo, es que sigan su corazón, y que sigan sus sueños, creo que cuando, tú tienes un deseo, yo desde los 15, 14 años, recuerdo que cuando, iba hacia el colegio, mi mente, maquinaba mucho, y siempre pensé, yo trabajaba, en el negocio familiar, y siempre pensaba, mi destino, no es trabajar, con mi familia, mi destino es, tener un negocio, y si el Señor, puso a temprana edad, ese deseo en mi corazón, es porque de alguna u otra manera, yo tenía que ser, una herramienta, o que el Señor, me utilizara a mí, para yo poder generar empleos, como te dije, ejercerse una empresa, no es tan grande, tengo apenas 22, 23 empleados, pero, que privilegio para mí, poder tener un lugar, donde 23 familias, se ganen su, el pan de cada día, pues para, para vivir, para mí, eso es una super misión, que el Señor me ha puesto, y yo no cambiaría, absolutamente, en nada, el tenerla, muchas personas, mi padre, principalmente, me dice, pero es que tú coges tanto estrés, tú coges tanta lucha, con esa empresa, vende eso, dedícate a vivir tranquila, ven, vuelve a trabajar conmigo, entonces, yo le digo, no, porque es que si el Señor, me puso esta misión, yo debo, de continuar con esta misión, independientemente, del estrés, o del reto, que sea cada día tenerla, entonces, yo creo que, el consejo sería, si Dios pone, si tienes en tu mente, o en tu corazón, un deseo de emprender algo, eso no lo está poniendo, de la nada, una energía, eso lo está poniendo, el Señor en tu corazón, porque tú eres capaz, si no fueras capaz, de poder tener el proyecto, o de poder emprender, aunque sea, mira, un carrito de Jogdó, entonces, Dios no pusiera, ese deseo en tu corazón, entonces, pienso que hay que tener, mucha valentía, para escuchar el llamado de Dios, en lo que sea, en lo laboral, en lo personal, en lo espiritual, en lo que sea, que contundente, lo que nos dice Saderi, hoy está de moda, el emprendimiento, está de moda, el recomenzar, que no siempre, está para todo el mundo, muchas veces, estamos llamados, a ser empleados, a estar en un lugar, pero, aquí tenemos el ejemplo, vivo y eficaz, de una mujer, que ha sido exitosa, en los negocios, pero siempre guiada, de la mano de Dios, como ella misma lo dice, pidiendo a Jesús, todos los días, parecerse a él, imitarte, parecerte, yo te pregunto, si tuvieras que volver a comenzar, volver a emprender, ¿lo harías? Claro que sí, claro que sí. Cambiarías, me dices que no cambiarías, ninguno de los pasos, pero hay algo que harías diferente, ya con la capacidad de hoy, bueno, haría algo diferente, bueno, creo que sí, creo que el tema de, quizás de, de, mire, el tema a mí, en lo particular, a mí en lo particular, me costó muchos años, el tema de lo emocional, o sea, cuando uno dirige personal, uno se lo toma muy, a personal, las cosas que a veces suceden, en el negocio, y no se trata de eso, recuérdate, que cuando uno tiene un negocio, uno toma decisiones, no como Sader y Abreu, la persona, sino como Sader y Abreu, la directora de una empresa, entonces muchas veces, esto que sucedía allí, me afectaba mucho, cuando yo veía que un colaborador, pues no estaba de acuerdo, cuando un colaborador renunciaba, quizás por alguna decisión que yo tome, o lo que sea, pues yo me sentía muy mal, y eso me afectaba a mí emocionalmente, como tú no tienes idea Hermes, entonces yo te diría, que yo, si hubiera descubierto, esa capacidad, de poder ser un poco neutra, y de poder proteger un poco mi corazón, ante ese tipo de situaciones en el negocio, pues yo te pudiera decir, que me hubiera evitado, muchas tristezas, porque mucha gente ve a uno, en el negocio, con un personaje que uno desarrolla, con un personaje que uno desarrolla, muy fuerte, pero cuando uno llega a la casa, sin conocer el adentro, uno se desmorona, a veces te toca cancelar una persona, que tú dices, señor, pero por qué me toca este papel, de tener que cancelar a esta persona, y tú no quieres cancelarla, pero te toca, pero llegar a tu casa, hasta llorar, porque mucha gente te ve muy fuerte, pero hasta llorar, que uno se va para la casa, es muy duro, entonces yo te pudiera decir, que yo cambiaría eso, el ser un poquito más fuerte, desde el principio, incluso con cosas que pasan, con los mismos clientes, que los clientes te señalan, te cuestionan, te ofenden, el no tomarme tantas cosas, a nivel personal, eso te pudiera decir, que cambiaría. Cuántas enseñanzas con tu vida, una niña que pierde su madre, a los dos años, que crece rodeada de las tías, papá, hermanos, que teniendo un negocio familiar, decide salirse, decide emprender por otro lado, hacer su propio camino sola, eres una mujer valiente, eres una mujer de Dios, una mujer enamorada de Dios, y que todos los días procura, que en cada una de sus áreas, y de su vida, Dios esté primero. Yo no puedo finalizar mis entrevistas, y los televidentes lo saben, sin una pregunta, que ya es muy sabida por muchos, sorprende un poco, pero para mí, es parte de este proyecto, si en vez de estar yo sentada aquí, estaría Jesús, físicamente, ¿qué le dirías, o qué le preguntarías? Qué duro, me has hecho varias preguntas duras, pero es... Con cariño, hermana. Bueno, pues mira, imagínate tú, yo le diría que gracias por tanto, que gracias por, por, por tantas bendiciones, sin yo merecerlas, porque no las merezco, que gracias por, por, por la misión, y por la gracia que ha puesto en mí, y sobre todo por, desde donde quiera que él esté, hacerme sentir, a pesar que he tenido mis, mis, la falta de mi madre, y mis, las situaciones que he tenido, como todo en la vida, que es, como todos en la vida que he pasado, pues siempre he sentido esa presencia, para mí, yo me siento una hija especial para él, y siento que él siempre está a mi lado, y, y agradecerle, le agradecería, y le diría que, que, que tan especial me siento, de tanto amor sin merecerlo, que hermoso, que hermoso, o sea, Dery, algunas palabras, esta es tu cámara, que quieras dirigirle, a todas las mujeres, en la iglesia, y en el mundo, que como tú, y como yo, como muchas de nosotras, están emprendiendo, tienen proyectos, y se encuentran todos los días, con ofertas, negativas, que atentan, contra nuestros valores, contra nuestra fe, alguna exhortación, o palabra final, que quieras decir, bueno, pues para mí, primero, ha sido un placer, estar aquí contigo, y con tus televidentes, en el día de hoy, y bueno, pues a todas ustedes mujeres, hay que ser valientes, sean fuertes, cualquier trabajo, que realicen, o cualquier proyecto, que quieran realizar, siempre pónganlo, en la mano de Dios, su vida personal, siempre en la mano de Dios, y bueno, pues creo que somos, seres especiales, creo que el señor, a la mujer, le puso una misión, demasiado especial, ser madre, ser como somos, como hermanas, como amigas, como hijas, siempre tenemos ese toque especial, que dar en la familia, y bueno, pues para mí, que se mantengan firmes, que se mantengan con su, con su cara, con su cabeza en alto, y que todo lo que hagan en la vida, lo pongan en manos de Dios, Dios siempre nos guía, Dios siempre nos da, lo que necesitamos, en el momento que lo necesitamos, y como lo necesitamos, o sea, que tengamos fe, y confiemos, en que nuestra vida, está en sus manos, y que estamos, bien, 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 bien protegidos, porque somos hijas de él. Gracias hermana, gracias a Dery, gracias por esta entrevista, por venir aquí a Televida, el canal católico de la familia, gracias por acoger vida integral, gracias por tu amistad, por tu cariño, gracias a todos ustedes, por sintonizarnos, y estar con nosotros, quédense un momentito más, porque todavía, el contenido de vida integral, no termina, nos vemos en breves instantes. Y esta semana, la familia de vida integral, crece, nuestros hermanos, de Belisa Boutique, se unen a nosotros, miren esta belleza, miren esto, que me ha fascinado, ellos me han vestido, esta semana, y todas las semanas, estarán con nosotros, usted, hermana, porque es una tienda, básicamente, para mujeres, usted, que no encuentra, ese vestuario apropiado, digno, de una mujer de Dios, verdad, cubierto, para trabajar, Belisa Boutique, lo tiene todo, miren este vestuario, así que, espero les guste, y todas las semanas, estarán aquí, con nosotros, gracias, a Belisa Boutique. Y con esto, nos despedimos, mis hermanos, del contenido, de vida integral, en esta semana, es un grato placer, servirles, hacer todo esto, para cada uno de ustedes, con todo el corazón, no olviden, sintonizarnos, en nuestras redes, arroba, ermisfeliz, arroba, vida integral TV, también en YouTube, pueden seguirnos, comentarnos, las experiencias, y los segmentos, que también, le van gustando, más, será, hasta el próximo sábado, un abrazo, en Cristo Jesús, los espero. y la gente, no olviden, no olviden, nos vemos en el próximo video.